Tome en cuenta esta información, si usted es de las personas a quienes le recolectan la basura por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, durante la Semana Santa solo se brindará el servicio de lunes a miércoles, por lo que jueves y viernes santo no se estará prestando. Básicamente la recolección en Semana Santa va a ser normal de lunes a miércoles, lo que es el jueves y el viernes la Municipalidad no va a estar prestando el servicio de recolección en las diferentes rutas de recolección, pero los residuos sólidos no valorizables, que comúnmente llamamos basura, se van a estar recogiendo, los que correspondían el día jueves se van a estar recogiendo el día miércoles, para que las personas tomen la previsión y en vez de sacar su basura el jueves, la saquen el miércoles para que la Municipalidad la pueda recolectar. Y lo que es Centro de San Isidro del General y lo que es la Recta de Palmares se estará retomando el día sábado. Ok, entonces si le interpreto, los del jueves pasan al miércoles. ¿Se adelanta un día? Se adelanta un día, exactamente. Y a los que les correspondía el orgánico el jueves y el viernes, pues se va a pasar hasta la semana siguiente. El jueves y viernes no va a haber recolección de ningún tipo. Es importante que la población lo tenga en cuenta para que no saquen la basura. Durante la semana por lo menos se les va a dar recolección de orgánico una vez, para que las personas puedan tomar la previsión, y que la basura, que la gente y los comercios nos colaboren, verdad, no sacándola ni jueves ni viernes santo, sino hasta el sábado.